Uno de los primeros logros es que el Gobierno Nacional, a través de la gerencia de la Vicepresidencia de la República, está en los territorios. Utilizamos, obviamente, distintas estrategias virtuales, presenciales o híbridas, pero los canales de la gerencia están abiertos y eso significa que la población con discapacidad tiene quien les escuche en el Gobierno Nacional. Otro de los logros que son de carácter político, por ejemplo, de esta gerencia, es que logramos que la Cancillería le dé el visto bueno, le dé luz verde, a la adición del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado colombiano tendrá una, o será vigilado especialmente por el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.